Bueno, buenas tardes. Sí, la idea de esta conferencia es presentar un proyecto de ley que va en el ciclo de proyectos que el Frente Amplio ha presentado y pretende presentar sobre las modificaciones del Código Municipal. Básicamente, este proyecto forma parte de una serie de proyectos, como fue el que ya se presentó, que es para prohibir la reelección continua e indefinida de los alcaldes, el otro proyecto que tiene que ver con la posibilidad de que los vecinos puedan destituir al alcalde electo y dentro de esa serie de proyectos estamos presentando hoy un proyecto para garantizar la participación ciudadana en la construcción de los presupuestos municipales. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Lo que ha estado pasando es que nuestra democracia se ha mantenido siempre como una democracia representativa y a los ciudadanos se les ve simplemente como instrumentos que en cada cuatro años depositan su voto y nada más, y después de eso no tienen mayor injerencia sobre la gestión del gobierno. Lo que queremos con este proyecto de ley es modificar tres artículos del Código Municipal para obligar a que la construcción del presupuesto municipal se haga con la participación de los habitantes de cada distrito. Por lo tanto, se crea el artículo 92bis, se agrega un artículo 92bis al Código Municipal, donde se establece cuál es el mecanismo que debe tener la municipalidad para lograr que la gente participe en la construcción de esos presupuestos. Creemos que eso va a fomentar la democracia participativa, creemos que eso va a lograr, va a hacer que el ciudadano se acerque más a su gobierno más cercano, que es el gobierno municipal, y creemos que en una coyuntura de elecciones municipales, me parece que es muy importante poder escuchar a los candidatos o candidatas de distintos partidos políticos cuál es la posición que tienen sobre eso, si están de acuerdo o no de que los presupuestos de la municipalidad se construyan con la gente, no simplemente quede en la construcción, en la administración y luego la aprobación en el Consejo Municipal. Por eso es que me he hecho acompañar de dos candidatos que tiene el Frente Amplio para las municipales de este próximo febrero. Así que básicamente eso es el fundamento de esta propuesta, se establece que debe publicarse la convocatoria, se obliga a las municipalidades a publicar la convocatoria a esa audiencia pública en un diario de circulación nacional o un diario de circulación local, se obliga a que esa convocatoria sea puesta en las paredes de los edificios de la municipalidad y se establece la obligación de los funcionarios municipales de asesorar a la ciudadanía que se interese y se acerque para que utilicen esa herramienta de la mejor manera posible. Creo que es un pasito más pequeño en el acercamiento y en el fortalecimiento de la democracia participativa. Y nos queda sólo un proyecto, yo creo, dentro de estos, que es el de referendo revocatorio a nivel nacional, pero ese vendrá más adelante. Por ahora, este termina esta serie de proyectos municipales, que es revocatoria a mandato, impedimento o prohibición de que los alcaldes se reelijan consecutivamente y ahora el fortalecimiento y la obligatoriedad de que la ciudadanía participe. Si la ciudadanía, si los alcaldes, los consejos municipales no quieren escuchar a la población, ese presupuesto corre el riesgo de ser anulado. Por lo tanto, la Contraloría debe revisar a la hora de aprobar esos presupuestos municipales, si la audiencia pública se realizó o no y si se hizo en condiciones adecuadas. Cualquier ciudadano que se le haya limitado esa participación podría tener la posibilidad incluso de objetar la aprobación del presupuesto. Entonces, me parece que es un tema muy importante y ojalá que pueda servir de verdad para acercar más al ciudadano a la municipalidad. Le damos ahora la palabra a don Israel Guillén, candidato alcalde por el Cantón Central de San José. Gracias, por la invitación, Edgardo. Para nosotros este proyecto tiene una gran importancia. En nuestro programa de gobierno tenemos un eje fundamental que hemos denominado devolver el gobierno local a la ciudadanía y nos planteamos principios como transparencia, participación ciudadana y la mejora en los servicios. Y en ese sentido, le veo una gran importancia, una gran trascendencia a la reforma al artículo 17 del Código Municipal que proponen los diputados. Es muy importante porque sí sentimos una desconexión total de la población con los procesos micro y macros de las municipalidades. Desde las políticas generales hasta las cosas más sencillas que se deben hacer en una comunidad y en un barrio. Y creo que esto viene a ser una cuestión muy importante y además del espíritu profundamente democrático que tiene esto. Los gobiernos locales son los gobiernos más cercanos a las necesidades más importantes de la población. Y entonces, imagínense qué importante es que los consejos de distrito puedan organizar realmente a sus comunidades y poder hacer que sus decisiones, sus propuestas de obra y de presupuestos sean tomados en cuenta y tengan un carácter vinculante para los otros organismos. Entonces, estamos muy de acuerdo y yo quiero hacerle un llamado a todos los partidos políticos del Cantón que están participando en esta elección para la Alcaldía de San José a que apoyemos este proyecto que realmente viene a darle un nuevo cauce a la participación ciudadana que en el fondo es la democracia que todos queremos. Muchas gracias y quisiera darle también la palabra a don Alejandro García, candidato alcalde por Desamparados. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. No voy a repetir lo que ya han dicho los compañeros. Estamos plenamente convencidos de que esta reforma es una necesidad si realmente queremos que este país se democratice, que la participación ciudadana sea efectiva y que las organizaciones también participen en esta toma de decisiones. Es fundamental porque hasta el momento todo esto de los presupuestos municipales han venido siendo coincididos en forma secreta entre dos, tres personas y la participación de la gente ha estado totalmente nula y especialmente el de conocer cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las comunidades. Así que estamos totalmente de acuerdo y también hacemos un llamado a todos los partidos políticos a que apoyen esta reforma que es fundamental, repito, para la democracia de este país. Muchas gracias. Ofrecemos entonces la palabra para quienes tengan preguntas o comentarios. Adelante, Fernando. Tal vez empezamos con Edgardo, aprovechando los micrófonos que ya están cómodos. Sí, bueno, yo quiero también participar en la respuesta, en la primera pregunta, porque fui regidor también de la Municipalidad de San Carlos y, por supuesto, que si hubiese voluntad por parte de los alcaldes y de la Administración Municipal, se podría hacer un proceso de construcción del presupuesto de manera participativa. Pero no hay esa cultura, no hay esa sensibilidad por parte de las personas que hasta ahora han ocupado la alcaldía. En lo otro, han habido experiencias en otro lado más, es decir, exitosas, medianamente exitosas, algunas no tanto, pero sí en general hemos visto, por ejemplo, en España, Venezuela, en otros países. Ahí, bueno, hemos explorado también experiencias que han habido en Argentina, en Ecuador, pero en general este proyecto nace de una necesidad que está en el país. Es decir, la necesidad cada vez más apremiante e incluso la petición de la sociedad costarricense que cada vez pide más participar activamente en la vida política de este país. Y no solo restringirse a un periodo de cada cuatro años. Así que responde más a la necesidad que se siente en este país, digamos, de hacer más participativo el presupuesto. No sé, alguno de los dos. Este, lo importante aquí en la reforma que yo veo es que ya tendría en la ley la obligación de la audiencia pública. E incluso en la reforma a los otros artículos, se obliga a la municipalidad a tener una información muy completa con la comunidad, dado los plazos que tiene el alcalde para presentar el proyecto y el consejo municipal para aprobarlo. Entonces, lo de las audiencias públicas, por supuesto que es un paso muy importante que ayudaría a la participación de los ciudadanos en la discusión de todo el proyecto. Y además que es una cosa muy lógica. Nosotros hemos sentido en las visitas a los barrios que la gente tiene realmente propuestas, necesidades, las analizan muy bien, las conocen muy bien, pero hasta ahí queda, ¿verdad? No, no les damos esa posibilidad de que participen en toda la gestión municipal. Y los consejos de distrito tampoco han funcionado de la mejor manera. O sea que se podría impulsar eso, pero la ley viene a facilitarlo y a obligar a lo que son las audiencias públicas. Yo diría que hacer cultura no es fácil y necesitamos de instrumentos que precisamente nos evoquen hacer esa cultura. Y creo que aquí se establece un marco legal, un procedimiento que debe respetarse y que entonces hace vinculante estas actividades de conocer desde la ciudadanía cuáles son las necesidades de las comunidades para establecer estos presupuestos. Así que la democracia tiene costos y este es un costo que debemos emprender en este momento y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo de implementarlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen una bonita tarde. Gracias.